Sabes bien, vivo bien porque yo me muero de tristeza Te quiero pero no te entiendes, te amo pero así no puedo Sé que siempre me he estado, vivo bien, vivo de rabia Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Vengo aunque sea mujer, sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Vengo aunque sea mujer, sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma, ven que se muere mi cuerpo Soy un hermano como tú y también como a ti, no me gusta la espera Por Dios si no vas a morir, lleno el tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me entiendes, te amo pero así no puedo No sé qué saco, ¿dónde estás? Si tú vienes, me muero de rabia, lleno el tiempo Vengo y se muere mi alma, vengo y se quema mi cuerpo Vengo y se quema mi cuerpo, sin ti yo no puedo vivir Vengo y se muere mi alma, vengo y se quema mi cuerpo Vengo y se quema mi cuerpo, sin ti yo no puedo vivir Vengo y se muere mi alma, vengo y se quema mi cuerpo Vengo y se quema mi cuerpo, sin ti yo no puedo vivir Vengo y se quema mi cuerpo, sin ti yo no puedo vivir